La alegría y emoción de una boda Casamos la tarde Pero casamosla bien, ¿eh? Pone la carne de gallina Una boquina menos Y la pérdida de un ser querido Papá murió Y es papá Y es papá ¿Van a dejarnos sin casa? En la ruina, tío Estamos en la ruina Pero, ¿qué harían ustedes con un muerto de Jailu al natural? Si legalmente no lo está A lo mejor no está No está muerto Imagínate que papá no murió No murió, tamalín ¡Ay! A grandes males, grandes remedios Lo matamos el martes o el miércoles Nadie está muerto hasta que le dan de alta entre los muertos Pero el tiempo pasa No puede bajar siquiera un momentín Nota, nota Y pasa lo que tenía que pasar No hay quien lo aguante Apesta, hostia, está descomponiéndose Carra el Ejalde El espíritu de papá trascendió Anabel Alonso Ni morir se puede uno en fin de semana ¡No! Para la mañana